Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Un gusto para mí compartir contigo Por el Placer de Vivir. Te doy la bienvenida y te prometo que durante los próximos minutos no te vas a aburrir y te voy a dar información que te va a servir muchísimo. Tú sabes cuáles son las razones por las cuales se agota, pero ahora sí voy a usar la palabra no termina. Se agota el amor en una relación porque hay gente que termina porque quedó muy cansado, quedó muy cansada contigo porque lo agotaste. No, de ese verbo no, que lo hago. O sea, son tantas las diferencias, tanto el estrés, tantas las broncas que quedé exhausto. Es más, cuando andan de noviecitos, llega la novia a la casa y se va por fin a descansar o al revés. Hoy te lo voy a decir y también una nota bastante impactante en relación con el tema de la obesidad. 28% de la población adulta a nivel mundial tiene obesidad, 28. Sobrepeso mucho más, pero 28% de la población adulta, 26% hombres, 31% mujeres. Claro que hay un factor hormonal, ¿verdad? Pues también hay que entender que la señora tuvo hijos, hay que entender que, oye, hay varios factores que influyen ahí. Pero tú, ¿cuánto porcentaje crees que tiene que ver lo que consumes o qué consumes con la depresión? El día de hoy te voy a sorprender con la información que hemos preparado. Cuidadito con lo que comes, porque hay cierto, ¿qué decimos? Líquido, ¿qué bebida? ¿Alimentos? Pues no es alimento, es una bebida. Bueno, ¿una bebida? ¿Productos? Productos de líquido que pueden aumentar tu nivel de tristeza o depresión. ¿Te vas a sorprender? A ver, ¿cuál, doctor? Al ratito, si te quedas que enteras. A ver, ¿yo lo consumo? Sí, no, tú no. ¿No? La verdad, no. No. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Claro que hay relaciones que pueden drenar nuestra energía y afectar nuestra salud mental. Probablemente estás viviendo una relación así y creo que esto es para ti. Desafortunadamente hay personas que no ponen un alto, no ponen límites saludables y permites que te controlen. Permites a veces humillaciones. Haces lo que no quieres hacer. Es que vamos, no, no quiero ir. Es que ando muy cansada. No, no, vamos. Y a costa tuya. O por no hacer sentir mal a la persona que decimos querer tanto, quedas agotada mental o emocionalmente. Pero hay un agotamiento que para mí causa estrés. Los celos enfermizos. Al principio puede ser que sientas muy bonito. De que me cela, qué bueno. Es que me quiere, pero después tú le das rienda a los celos y al ratito ahí anda chille, chille. Por supuesto que no. La pérdida de interés por uno de los dos y tú sigues amando, pero la persona ya entró en indiferencia, claro que te va a agotar emocionalmente la relación de pareja. Sentimientos de aislamiento, de que no me siento contento con esto, es que no me gusta lo que haces, no me gusta cómo platicas con tal, que va entre estrés y ganas de controlar. Y sobre todo, la falta de motivación que puede existir por tantos problemas que vamos acumulando sin hablar. Así o más claro, desafortunadamente hay muchas parejas que están agotadas ahorita y no lo quieren demostrar o no lo quieren aceptar. Habla, coméntalo, platícalo, dilo. Nos estamos sintiendo agotados los dos por tantas broncas que tenemos y la relación va directito al fracaso. No, estoy impactado con esto que me está entregando la producción. A ver, mi gente de producción me entrega una nota diciéndome, en la República Mexicana se consumen por persona aproximadamente 150 litros de refresco al año. 150 litros. O sea, casi medio litro por día. Oh my God, no. Oye, ¿es mucho? ¿Medio litro al día? Yo no conozco a nadie que se tome medio litro al día. Ay, por favor, doctor, claro que sí. Hay gente que no toma agua, que toma refresco. A ver, ¿tú no tomas refresco? Yo tomo refresco quizá a lo mejor una vez, dos veces a la semana. ¿Pero con dulce? ¿Así? Sí, refresco de dieta. A ver, ¿de veras es de dieta? Bueno, bajo en azúcar. Bueno, sí, bajo en azúcar. O cero azúcar. Pues es que sí, ellos te lo venden como cero azúcar, pero... A ver, ¿tú, Tocallito, tomas refrescos? Sí, sí, tomo, Doc, pero igual que Joel, unas dos, tres veces a la semana, ¿no? No paso de... ¿Por qué te ponen un borre, güey? Joel es malo. Es mal, muy malo. Ya entendí por qué. Este, fíjate que es muchísimo. Eva, no creo, Eva, no creo que consuma tanto. Eva, estás en la línea, Eva. Gracias por querer participar en el programa, Evita. ¿Cómo estás? Hola, hola, César, buen día. Muy buen día, amiga, cuéntame. Tomas... Oye, te estoy escuchando que dices que yo no tomo, claro, es que cómo no voy a tomar. ¿Tomas refrescos embotellados? Sí, claro. ¿Cuánto? A ver, la verdad. Y como los mexicanos en bolsa con popote. Con bolsa con popote. A ver, Eva, ¿cuánto te tomas al día de refresco azucarado? ¿Cuánto? Pues al día yo te puedo decir que me tomo... La verdad, Eva. Sí me he hecho una coca. ¡Ay, no! No, bebé, no diga, marca, a ver qué. Bueno, me he hecho una soda bien fría. Una de... Pues, ¿cuánto trae como... Depende, 400, 600. O sea, medio litro al día o varias veces al día te la tomas, la verdad. Ah, no, al día. Al día, pero me la tomo, ¿qué te puedo decir? Unas dos o tres veces a la semana, pero sin dejar pasar el fin de semana. Te tengo una noticia, te la puedo decir, mi querida Eva, ¿eh? Pues sí, ya me vas a regañar. No, yo no, yo te trato con mucho cariño, Evita, tú eres encantadora. A ver, Eva, en Corea del Sur acaban de terminar una investigación con 87,115 personas y la investigación se extendió durante casi seis años, o sea, es una investigación bastante fuerte. Y se demostró que la gente que consumía mucho dulce embotellado, refresco embotellado, tenía mayor posibilidad de tener depresión. ¡Eva! Ay, no, entonces yo estaré deprimida a diario. Eva, dime una cosa. ¿La tristeza está... está en tu corazón el día de hoy? ¿Dónde? Ahí te salió buena para actuar. ¡Que vuelva Eva al programa! ¡Mande! A ver, César. Dime. O sea, que dices que vuelva al programa, de veras. ¿Tú sabes que los sueños te hacen realidad? Ya dime, güey, que le quites esa música. ¡Que le quites esa música, oíste! Pero a ver, ¿tienes segundo nombre, Eva? Eva, ¿tienes dos nombres? No, me llamo... bueno, me llamo Evangelina. ¡Evangelina! ¡A la vista! Oye, no, si tiene nombre de actriz... Ya te mandó a la pista, Eva. ¿Pero por qué es así contigo? Que no seas así con Eva. 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 Mira, por favor, por favor. Eva sin su Adán. Y ella, como usted la quería ver. A ver, ¿ya puedo decir algo? Sí, dilo. A ver. Tú ya nos regañó a los dos, dígate. Tú sabes que a los años se cumplen edades, ¿sabes? Sí, yo sí creo en eso. Sí, piensa mucho en eso. Bueno, te hablo de tú porque normalmente yo ya me siento familiarizada contigo, aunque... Ay, qué buena. Aunque pocas veces te he visto, pero me siento familiarizada contigo porque escucho tus programas, entonces yo te hablo de tú, me río contigo, levanto la mano y ese ahí, como loco en mi casa. Pero el punto aquí es que los años se cumplen. Cuando yo tenía 16 años, mi sueño, yo pasé una depresión porque fui madre soltera y muchas cosas así que pasaron en mi vida. Y tú fuiste una de las personas que me ayudó inconscientemente. Fuiste una de las personas que me ayudó a superar muchísimas cosas, a tener tanta seguridad en mí misma. Hay muchísimas cosas que pasaron al trayecto de los años. Hoy tengo 36 años. Apenas. Y te sigo escuchando. Apenas. Sigues impactando en mi vida. Y yo me acuerdo cuando dije, pero que yo tenía 16 años, dije, pero algún día lo voy a conocer. Y mira, ¿qué crees que te conocí? ¿Dónde me conociste? ¿En dónde? En la presentación. En la presentación. Hace cuatro años y luego el reencuentro apenas en este año. Me regalaste un ramo de flores. Te regalé. Ya sé quién es, Eva, la que le di las flores, la que le di el ramo. ¿Escenario, se acuerda? Sí, Eva, ya me acordé de tu sonrisa, Eva querida. Te mando un abrazo enorme. No sabes qué gusto me da que los sueños se nos cumplen a los dos. A mí que hoy hayas llamado al programa y que estés platicando conmigo. Y qué simpática eres, Eva. Eres muy agradable. Muchas gracias. De veras, César, tú y tu equipo no se dan cuenta de cuánta gente aquí, bueno, al menos yo con tus libros que les comparto a mis compañeras, todo lo que me has enseñado y que ellas se quedan así como que a veces queremos vivir en las relaciones tóxicas familiares. Esas precisas, queremos vivir muchas cosas sin romper cadenas, pero cuando no nos queda de otra más que romperlas, es bien bonito, bien diferente y de veras impactas mucho. No te das cuenta, ni tú ni tu equipo, pero hacen mucho por nosotros. Te quiero mucho, Eva, ya me alegraste. Eva, Eva, nos acabas de alegrar a todos, Eva. Te mando un abrazo muy grande y doy gracias a Dios por tu vida, Eva querida. Gracias, ¿eh? Gracias. Oye, última, ¿me puedes decir cómo compró? Yo pensé que me complace. La agenda, la agenda 2024 de un servidor, no cuelgues, te van a decir cómo la puedes adquirir, te la puedo mandar dedicada a la agenda, te van a dar un teléfono para mandarte la agenda dedicada. ¡Ay! ¡Voy a llorar! Yo estoy feliz, te la voy a mandar dedicada, dedicada, voy a poner para Eva, la que mandaron a la pista, que fue Joel el que te mandó. Eva. No, ya no la mando. Ya, Joel, muchísimas gracias, Dios nos bendiga. Dios te bendiga, aquí ya mandando bendiciones, tú mandando a la pista. Pues, ¿qué tienes, Joel? Vamos, una pausa, ahorita vinimos. Esto es por el placer de vivir internacional, ahorita regresamos. Eva. Eva. ¡Mándes, Joel! ¡A la pista! No le pongas, mandes ya a la pista. Hace una semana estuvo aquí el doctor Rodrigo Arteaga, cuando hablamos del cáncer de mama, de la prevención, y habló de temas bastante fuertes, como por ejemplo, que las células cancerosas se alimentan de azúcar. Causaste revuelo, moviste el avispero, doctor Rodrigo. Que le bajes al azúcar, no que la quites, dijiste. No, no, tampoco se trata de satanizar nada. No es satanizar nada, agregaría que si hay un cáncer, en ese momento si elimines el azúcar, lo más que se aplica. Ah, no, claro, obviamente, si ya te dijeron que traes por ahí algo, nada de pastelitos, nada, va para afuera. Pero el tema del día de hoy, ¿has oído el término de ayuno intermitente? ¿Es moda o necesidad? El doctor está escribiendo un libro, está investigando sobre el tema. Él es médico cirujano partero, egresado de la universidad donde yo egresé, la Universidad Autónoma de Nuevo León, le decimos con orgullo, ¿verdad, doctor? Con mucho orgullo. Experto en medicina funcional y medicina integrativa, y con más de un millón de seguidores en sus plataformas sociales. Y el día de hoy viene a decirnos, a ver, ¿sí vale la pena hacer ayuno intermitente de la última comida de salas? Ya depende de cada quien, doctor, pero completamente. Puede ser a la hora que mejor se te acomode. Esto es lo bonito de esta práctica, que es muy flexible. Ah, ¿no es que al mediodía y hasta el día siguiente tú quieres dejarte en la noche y no desayunas, no comes? ¿Cómo es? Platícame. El ayuno intermitente es una práctica muy sanadora, bastante investigada y con un montón de evidencia científica. Y la mejor manera de hacerlo es acortando nuestro periodo del día en el cual comemos. Si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a tener un desayuno, una colación, una comida, una colación y una cena, y ese periodo de ingesta nos dura 13 horas, 14 horas, es reducirlo a un periodo más cortito. Podemos empezar, por ejemplo, cuando no estamos acostumbrados a ayunar, a tener un desayuno, por así decirlo, a las 8 de la mañana, después tener una comida y posteriormente terminar con una cena a las 8 para tener un periodo de ingesta de 12 horas y un periodo de ayuno de 12 horas también. Y una vez que nos sintamos cómodos haciendo eso, ya sea que pasen dos semanas aproximadamente, podemos ir recortando ese periodo de ingesta en periodos de dos horas, para ahora desayunar, por ejemplo, a las 10 de la mañana y cenar a las 8 de la noche. Y una vez que nos sintamos cómodos con ese horario, recortar todavía más ese periodo de ingesta a, por ejemplo, tener una comida a las 12 del día y cenar a las 8. De ahí estamos hablando de un ayuno intermitente de 16 horas de ayuno con 8 horas de ingesta. Pero se ha dicho mucho tiempo que el alimento más importante del día es el desayuno. Y me estás diciendo, no, si puedes desayunar o no desayunes, come cena y luego no desayunes para que sean las 12 horas. 12 horas es lo recomendable en el ayuno. Es lo ideal, doctor, porque 12 horas es lo que le toma a nuestro cuerpo utilizar sus reservas de energía guardada en forma de azúcar y comenzar a utilizar nuestra propia grasa como energía, que es cuando realmente bajamos de peso. Y la gente que está delgada, ¿le recomiendas el ayuno intermitente? Alguien que está como mi tocallito, que está muy delgado. ¿Le recomiendas también que lo haga? También porque como tiene fines beneficiosos, no solamente es la pérdida de peso. ¿Cuál otro? Nos ayuda bastante para que nuestro cuerpo se repare, se regenere. Porque el ayuno intermitente promueve la liberación de hormonas como la hormona del crecimiento, hormonas como la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, que es indispensable para tener un cuerpo con un buen tono muscular, sentirnos con energía, repararnos. Entonces es bastante beneficioso, pero claro que una persona que tiene bajos niveles de grasa corporal tiene que tener un poco más de cuidado con las horas ayunadas. Intentar no excederse en horas y no ayunar, por ejemplo, por más de 18, por más de 20 horas. A ver, una pregunta. Me llegó en varios lugares en redes sociales especialistas que dicen que hay que cenar temprano porque el hígado empieza a limpiarse. Así me llegó esa información. A las 11 de la noche, yo no me imagino un hígado que tenga un reloj en mano, ¿verdad? Pero dice que a las 11 empieza a limpiarse, que si tú cenas a las 8, a las 7, no, que 4 horas antes para que el hígado traba, y que te duermas a las 10, si no estás acostado, no puede limpiar el hígado. Es verdad, mito, realidad. La verdad, doctor, vámonos. Es una verdad parcial, también lo podemos ver como una mentira parcial porque no es información completa. Si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene ciclos circadianos, que es esta noción de nuestro cuerpo de cuando es de día y cuando es de noche, eso hace que se favorezcan ciertos procesos de día que de noche están un poco más apagados, no están apagados por completo, sino un poco más bajos, y uno de ellos puede ser la digestión. Pero no significa que si comes después de esa hora tu hígado ya no funcione, tu sistema digestivo no funcione tampoco. Es cierto que se limpia el hígado cuando descansamos. Pues el hígado nos sirve para metabolizar y hacer que todas las sustancias que entran a nuestro cuerpo, pues hagan sus funciones, ¿no? Pero pues no... Tanto como para limpiarse el hígado, como que no causa mucho ruido. Eso ya está un poco extraño. Desintoxicar al hígado. El hígado se encarga de desintoxicarnos a nosotros y trabaja día y noche para eso. Estamos de acuerdo. Exactamente, doctor. Entonces, el ayuno intermitente para alguien que no lo hace, lo recomiendas. ¿Para iniciar, cómo? En caliente. Escoge una comida que te guste. Puede ser desayuno, comida o cena. Realmente no tiene por qué ser una en particular, pero es importante que tú escojas un horario en el que tú quieres empezar a comer, por ejemplo, a las 10 de la mañana y luego puedes contar a partir de esas 10 horas, de esa hora, perdón. 10 horas y no comer nada durante esas 10 horas. Al contrario, durante esas 10 horas tú puedes tener las comidas que tú quieras, pero fuera de ese horario tú no comas nada. Solamente comer durante esas 10 horas y luego el ayuno sería de otras 12. 12. Pues ya sería de 14 horas en este caso, porque las 24 horas que tiene el día, si estamos haciendo... ¡Qué hambre, 14! A ver, 14 horas de ayuno después de comer 8 horas, tu comida, colación, tu cena, y luego 14 horas de ayuno. O 16 horas, dependiendo de cómo prefieras. ¿Tú lo haces el ayuno intermitente? Yo lo practico, doctor. Yo mi horario de ayuno intermitente es de 2 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente. Yo tengo una comida a las 2 de la tarde, así es como yo rompo mi ayuno, y como y ceno a las 9 de la noche. Y después de eso ya no como nada hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Aquí está la propuesta. Ay, a ella sí le gustó. Oye, a ella me dio hambre, ¿eh? Entonces, tú no comiste nada. Hoy no desayunaste nada. Yo no desayuné nada, doctor. Y que, Ramón, me contestaste la pregunta de que el desayuno debe ser la comida más importante del día. El desayuno, el término desayuno, o sea, romper el ayuno, sí es la comida más importante del día, porque el cómo rompes tu ayuno es importante. Pero entendiendo como desayuno, la primer comida que tienes en la mañana, en las primeras horas del día, no es la comida más importante, es solo una comida más. Saludos a mi mamá al cielo, a mi papá, a mi tía Juanita, que se enojaba mucho, porque mi hijito es el desayuno, lo más importante. Saludos a los nutriólogos también. Salúdalos, por favor. Un saludo. Aquí pueden poner sus comentarios. Si estás viendo esto en canal de YouTube, te recuerdo que el placer de vivir lo puedes oír en plataformas digitales. Obviamente, señala abierta la radio y lo puedes ver en mi canal, canal DR César Lozano. Me encantaría leer tus comentarios ahí. Una pausa. El doctor lo encuentras donde. Diles rápidamente para que te escriban. En redes sociales como DR.Rodrigo Arteaga. Escríbanle a él. Si alguien está enojado con lo que dijo, a él les contesta. Y les va a enseñar pruebas. DR.Rodrigo Arteaga. En todas las redes sociales. DR.Rodrigo Arteaga. Una pausa. Ahorita volvemos. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz. Aprende a vivir una vida plena. Y a vivir feliz. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.